La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tengo una estrella en el cielo que te está mirando Si mi destino es oscuro, ella me alumbrará Si mi destino es oscuro, ella me alumbrará Si mi destino es oscuro, ella me alumbrará